El Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11 Pero el ángel les dijo, no teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La gran familia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo, les invita a celebrar en paz y armonía la venida de Jesús que conmemoramos el 25 de diciembre de 2018. Ese día nos recuerda que Cristo no se cansa de nacer una y otra vez en cada uno de nuestros corazones. Desde Arecibo hacia el mundo le deseamos una feliz Navidad y un próspero año lleno de bendiciones son los mejores deseos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo. Gracias por ver el video.